Y tú te vas y no volverás jamás Y tú te vas y no volverás jamás Y tú te vas y no volverás jamás Dime por qué Tú me vas Tengo que dejarte marchar Lo más sano será olvidar Dos recuerdos se borrarán Mi adiós quemarán Una despedida, una sonrisa en mi rostro Llantos en un tiempo que se me han hecho cortos Sin sufrir, sonreír, olvidar, marcar el fin Situación, mi canción, no habrá nunca para ti Creo en el olvido porque ya te he olvidado Creo en el futuro, quien quiera estar a mi lado No le guardo rencor a lo lindo que fuimos juntos Pero la situación se termina marcando el punto Y tú te vas y no volverás jamás Y tú te vas y no volverás jamás Y tú te vas y no volverás jamás Dime por qué Te vas y no volverás jamás Ni desperdó ni sentimiento no está Ya no quiero volverte a cruzar más No quiero hablar para qué reconquistar Hoy murió lo demás Marcando un fin y un inicio sin compromiso Prefiero relaciones libres que estar mal sin aviso Adiós a mi momento que esperabas endañarme Prefiero estar tranquilo y solo que depender de alguien Todo se terminó, despedidas e ilusiones Mil canciones dedicadas para ti y sin razones Hoy me obligo a estar solo para poder sonreír Son esos besos sin compromiso que me hacen feliz Y tú te vas y no volverás jamás Y tú te vas y no volverás jamás Y tú te vas y no volverás jamás Dime por qué Te me vas Dime por qué Y no volverás jamás 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 Gracias por ver el video